Música El cumplir 200 años creíamos que merecía un evento físico y convocaros aquí para contaros y avanzaros todo lo que estamos preparando de cara a 2021. Tenemos el orgullo de ser una de las empresas más antiguas de España. Don Benigno llegó a Sanlúcar, compró la bodega del cuadro del toro y en 1827 ya estaba exportando manzanilla a los de Estados Unidos. El negocio lo continuó su hijo Manuel Barbellio X, a este le siguió su hijo Antonio Barbellion Brozzi, a este mi abuelo Manuel, el denominado bodeguero poeta, gran enólogo y creador de La Solear, a este mi tío Toto, creador del Castillo de San Diego, auténtica revolución en el marco y germen de los vinos de la tierra de Cádiz. Esto han sido algunas de las personas y hitos que han conseguido que lleguemos a 200 años de andadura llenos de vitalidad y ser una de las 10 empresas familiares más antiguas de España. Los 200 años no se logran todos los días. Evidentemente esto se ha logrado por aunar dos cosas, una usión, el cariño, el saber hacer y la extraordinaria calidad humana de la familia Garradillo, y por otra parte el trabajo y el esfuerzo y evidentemente el saber hacer de muchas generaciones de trabajadores. Hay verdaderas familias durante el paso de estas generaciones, familias sanluqueñas. Nosotros vamos a trabajar con mucha ilusión estos 200 años dentro de las circunstancias que estamos viviendo y en primer lugar lo que estamos haciendo es, lo que hemos hecho ha sido formar un comité de honor con 12 personalidades del mundo de la cultura, académica, política, y este comité de honor va a ser presidido por su majestad el rey Felipe, que ya ha aceptado la presencia de honor del Bicentenario y ya tenemos la credencial en la casa de su aceptación, lo cual es evidentemente un orgullo para nosotros. Aprovechando el Bicentenario, la bodega cogió una parte de su edificio emblemático, de lascillas, y lo ha transformado en un botellero que tiene dos objetivos. El primero es guardar lo que ha quedado de las elaboraciones de las últimas décadas. Y el segundo objetivo consiste en la apuesta de Barbadillo por la guarda anual de partes de sus cosechas o de sus sacas cuando lo estimo conveniente. Wedece hasta 2, 3, 3 tall ... Gueruco al Kitaku Esperando navo ando Españando Está el marido Me dejo Gracias por ver el video.